Muy buenos días, voy a poner a vender esta mata de bendición de un ángel, ángel blessing, así se mira. Es una mata grande, la mata es injertada. Quiero avisarles, ¿verdad? Porque tengo que avisar. Y la mata mide, mide 16 pulgadas, 16. Tiene acá esquejes pequeños, el esqueje más grande está en 6 pulgadas. Y los otros están pequeños, como de 3 pulgadas. Entonces, yo de la gente que me tenía encargada esta, pues, yo no sé si alguien me faltó, porque de esta no hubo mucha. Esta no es mía, se la estoy vendiendo a un muchacho que me la trajo. Que es mi amigo y me pidió que si se la vendía y sí, pues, se la voy a vender. Entonces, aquí está la mata disponible, 16 pulgadas, mata grande, como les digo. Y cuesta 65 dólares. Si a alguien le interesa, pues, me contacta. La mata está bastante aventajada, grande y todo. Entonces, yo pienso que ese es un buen precio, 65 dólares. Porque si la ordenan de lejos, el envío, pues, ya saben. Entonces, pues, tomando en cuenta todo eso. Así que está disponible para la primera persona que la solicite, bendición de un ángel. Así que, pues, vamos a ver.